Y que pedo papayenes como estan? Espero que de maravilla yo soy el Xavi de un nuevo gameplay Efectivamente papayenes y pues bueno el dia de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield 4 Efectivamente papayenes y pues bueno estamos en un Battlefield 4 y antes de comenzar con esta partida Primero y antes que nada le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Que la verdad estoy super agradecido y muy contento con todos ustedes por el apoyo que me están dando La verdad es que se merecen un besito en su nalguita derecha papayenes Así de que pues muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando de verdad muchísimas gracias Y sean bienvenidos y espero que se la pasen super chido en este su canal Donde ustedes también son partícipes del mismo y pueden dejar ya se habían algunas opiniones O ya se habían algunos comentarios constructivos para poder mejorar lo que es el canal Ya que este canal mas que nada es hecho para ustedes papayenes para que se la pasen super genial Muy bien así es de que el dia de hoy estamos en lo que es en el menú principal de Battlefield 4 Vamos a jugar en una modalidad de todos contra todos por equipo Y el dia de hoy vamos a hacer una modalidad nueva efectivamente papayenes No va a ser una modalidad normal de la que siempre jugamos de todos contra todos por equipo Sino que el dia de hoy nos vamos a rifar ya se habían quitado lo que son chapas papayenes Efectivamente el dia de hoy vamos a jugar ya sea bien A poder quitar lo que son las chapas de todos los jugadores o bueno de los que mas se puedan De acuerdo así es de que pues bueno eso quería comentarles Y otra cosa también que es muy importante les quería dar muchas gracias También el agradecimiento por todo el apoyo que le dieron a lo que es el gameplay de Clash Royale Así es de que bueno muchos me han estado diciendo que lo siga subiendo Así es de que es lo que voy a hacer precisamente Y yo creo que también vamos a hacer lo que es un clan para todos ustedes papayenes Vamos a hacer lo que es un clan para todos ustedes y que también todos ustedes se puedan meter Obviamente bueno quisiera yo que hubiera algunas condiciones eso lo voy a checar yo obviamente Eso lo voy a checar yo en algunas condiciones así es de que bueno obviamente hay que tener así como que Pues un ratito jugando con lo que es el videojuego Bueno en este caso lo que es Clash Royale muy bien Así es de que pues muchísimas gracias papayenes Otro besote en su nalguita derecha Y muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo que le están dando a mis gameplays Y sobre todo al gameplay de Clash Royale que es un nuevo gameplay que estamos subiendo Muy bien así es de que pues bueno ya después de haber dicho todo esto Ahora si vamos a hacer lo que es un corte aquí Y vamos a comenzar con lo que es el gameplay del día de hoy papayenes Pues bueno papayenes ya estamos en la nueva modalidad de todos contra todos Así es de que pues bueno vamos a ver que tal nos va lo que es en esta nueva partida Espero que nos vaya muy bien la verdad es que este mapa también está un poquito complicado El poder quitar lo que son las chapas Sin embargo bueno vamos a hacer todo lo posible porque todo salga mucho mejor Aunque de este lado creo que hay más camperos Bueno me refiero a que en este tipo de mapa todavía hay más camperos Que en los otros pasados Así es de que pues bueno papayenes Espero que nos vaya muy bien en esta partida Vamos a ver que tal nos va Y vamos a tratar de rodear lo que es todo el mapa Por lo regular casi siempre dan toda la vuelta Casi nadie suele aparecer por este lado Así es de que bueno hay que tener un poquillo de cuidado Ok cuidado ya nos vieron aquí de aquel lado Nos han visto de aquel lado Y lo más seguro es que ese voy a venir corriendo hacia mi Así es de que pues bueno le vamos a entrar Vamos a entrar por aquí Le vamos a poner lo que es una Claymore Vamos a poner lo que es una Claymore Vamos a entrar por este lado Me imagino que ya hay un compita por allá de aquel lado Oh si lo alcanzo Si lo alcanzo Si lo alcanzo No 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 lo voy a alcanzar Pero si es mío Pero es mío 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 Vean nada más Que pedo Dale en su madre Papayín Vientos A huevo Si papayines Le dimos en su madre Si dale en su madre A huevo y papayines Le hemos dado lo que es un madrazo Ahí para poderle quitar lo que es la chapa Ok perfecto Bueno ahí tenemos lo que es la primer baja Aunque también nos mataron Hubiera sido Hubiera estado genial Ay creo que ya me vio uno de sus compas No no me había visto Demonios lo dejé ir No me había visto sus compas No me había visto su compa Vamos 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 Si lo alcanzamos Si lo alcanzamos Si lo alcanzamos Vale 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 Estoy 100% seguro que se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí A huevo a huevo Si 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 No demonios Órale Tomala perro Tenemos la segunda chapa papayines Dame tu chapa papayín Dame tu chapa bendigo Venga vamos por abajo Vámonos todos por abajo No pero saben que Mejor vamos a regresarnos Vamos a subir papayines Venga vamos a subir Y estoy seguro No ya no tiene caso Ya no tiene caso Porque bueno lo importante O bueno lo primordial hubiera sido Que hubiera subido yo primero Antes de que este idiota Pero la verdad es que si está Medio complicado el pedo Tomala No me la puedo creer papayines No me la puedo creer No me la puedo creer señores Vale 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 Venga 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 Vamos bien vamos bien Ok ya me vieron ahí arriba Ya me vieron ahí arriba Ok perfecto Y lo más Lo más primordial es que mejor me vaya Ok Ok viene uno de este lado Viene uno de este lado Si mal no me equivoco Aquí veo veo Toma Dale en su Vente en su Vente en su No se pudo Pero vean que chingaderas papayines Ese güey ni siquiera por aquí le pasaba Que pedo O sea yo no me explico como me vio La neta yo no me explico como me vio Pero bueno En fin Al final es el juego Y pues ni pedo No aquí lo único detalle del Battlefield Es de que La reacción por mucho Que te tardes en reaccionar Es este O sea de todas maneras Te ayuda Te ayuda vaya No lo que es la reacción Por mucho que te tardes De todas maneras Alcanzas a reaccionar Así es de que Pues prácticamente tienes que Prácticamente tienes que atorarlos así como que bien 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 así Por la Por atrás O ya sea bien por un costado Vaya no Tienes que atorarlos así Este bien por atrás O ya sea bien por un costado Para que pueda valer Aguanta 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 Si Agüeo Aguanta No Dale en su madre Dale en su madre We Ay no puede ser Vale 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 Venga vamos otra vez Vamos por acá de este lado Vamos a ver si no hay unos camperillos por aquel lado Vamos a ver si no hay unos camperos de aquel lado Me refiero acá de este lado Ahí donde está la calaverita Igual y puedo encontrarme Unos camperos Igual y si corremos con suerte Igual y si corremos con suerte Nos podemos encontrar algunos camperos Miren allá va ese wey Pero la verdad es que no lo voy a alcanzar Está demasiado lejísimos Ay no puede ser Pinche metiche wey No mames Vamos a eliminar al resto Vamos Toma la papa Iiii Agüevo Se la quitamos papayineso No se la quitamos o que pedo Si se la quitamos no O sea que pedo wey Le quitamos la chapa Porque no me la dieron No me dieron la chapa señores No me dieron la chapa Sensor de movimiento Ya lo han de haber puesto otra vez Allí arriba el maldito sensor de movimiento Ay vieron eso papayines Vieron eso vieron como Todo está grabado Todo está grabado señores Todo está grabado Le acuchillé y no le pasó nada Eso es imposible Y estábamos a corta distancia señores Ya lo vi Ok va por allá arriba Va por allá arriba Así es de que bueno Vamos a intentar Toma la papa Tomala Mira vamos a hacerle Porque este puto fue el que nos hizo tibak Mira Agüevi papayines Ok perfecto A ver no veo a nadie por acá La verdad es que ahora no hay mucho campero Ciertamente No hay mucho campero papayines Así es de que bueno La verdad es que si cuesta un poco de trabajo Si corro con suerte Igual se las voy a poder quitar sin pedos A ver venga vamos Pero creo que no No corrí con suerte Porque los güeyes ya no están Ahí está Ahí está Ahí está la víctima No Ahí estaba la víctima papayines Ahí estaba la víctima No lo puedo creer Bueno papayines Espero que te haya gustado Lo que es este gameplay Espero también te la hayas pasado Super chidísimo Como yo me la paso cada vez que grabo un gameplay Para todos ustedes Así es de que El próximo gameplay Bueno obviamente no puedo estar subiendo A cada rato lo que es Clash Royale Obviamente tiene que ir así como que esporádico Pero también quiero subir otro tipo de videojuegos Así es de que pues bueno Espero que este te haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay del Chavid Así es de que Les mando un besito en su narguita derecha Hasta la próxima Bye bye